¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Verobie y debido a toda esta fiebre de Pokémon GO, se me ocurrió hacerles un Pokéball, pero que tenga un aspecto mucho más real. Así que no van a necesitar muchos materiales y además es muy fácil de hacer. ¡Manos a la obra! Pues bien, para comenzar necesitamos una hoja de papel. De cualquier papel en realidad, necesitamos que sea cuadrado. Así que lo voy a doblar de esta manera y voy a cortar el excedente. Este paso es opcional, sin embargo, les aconsejo hacerlo si no son buenos con el pulso. Y lo que se trata de esto es doblarlo una y otra vez a la mitad y a la mitad y a la mitad y así sucesivamente hasta obtener 16 partes iguales. Una vez listo, lo aseguramos a la mesa con un poquito de cinta y marcamos todos los dobleces con lápiz o lapicero. Ahora, vamos a conseguir de estas esferas transparentes, de las que se cuelgan en los arbolitos de Navidad. Y el único detalle es que se tienen que abrir por la mitad y no de esos que son completamente cerrados porque eso no nos va a servir. Luego vamos a colocar la parte que va encima de la otra media esfera. La vamos a colocar bien centrada sobre el papel y lo vamos a marcar con un lápiz. Lo siguiente será tomar un plumón indeleble o marcador permanente y en el caso que hagamos un Pokéball con diseño, en este caso estoy haciendo el Master Ball y lleva como una letra M y unos circulitos a los costados. Este sistema me sirve muchísimo en este caso porque puedo dibujarlo derechito, bueno al menos trato de poder dibujarlo derechito. Y el único truco con esto es que ustedes tienen que visualizarlo desde arriba y no desde los costados ni nada de eso porque si no, no van a poder dibujarlo correctamente, no lo van a poder dibujar derecho. Ahora van a centrar muy bien la otra mitad de la esfera y le van a hacer unos puntitos formando un cuadrito bien al centro. Lo siguiente que haremos es pintar, para lo cual necesitamos pintura acrílica, obviamente de los colores que vayamos a utilizar de acuerdo al diseño que hagamos. Antes que nada debemos asegurarnos que no haya ningún tipo de pelusa, ni polvo, ni nada antes de pintar. Y les voy a dar dos tips, el primero es que cuando coloquen la pintura lo hagan cubriendo primero las figuras que hayan hecho adentro y asegúrense de que pinten todo, todo el borde perfectamente en cada figura. Agréguenle una segunda capa a estos colores para asegurarse de que todos los bordes sobre todo estén bien cubiertos. Una vez que esté bien seco, recién ahí pueden colocar el color que cubre el resto de la esfera. Porque si lo hacen cuando aún está húmedo, la pintura se les va a mezclar y por el otro lado se les va a ver muy fácilmente. Así que háganlo paso a paso y con mucha paciencia. Ya cuando esté bien bien seco todos los colores, ahí recién van a poder colocarle entre 3 a 5 capas más de pintura para poder cubrir todas esas marcas del pincel. Chicos, antes que se me olvide, donde va el diseño es la parte de la esfera, la mitad de la esfera que va encima de la otra. Y además también, ambas esferas cuando la pinten, no coloquen pintura en ese bordecito que sirve para unir ambas mitades. Porque si no, cuando la tengan cerrada y la quieran volver a abrir, se les va a quedar pegado. Cuiden bien ese detalle, no le coloquen pintura. Si se le manchó un poquito, límpienlo rápidamente para evitarse tener que estarlo raspando, ¿sí? Y ahora pintaremos la otra mitad de la esfera, que vendría a ser la base, donde solamente lo pintamos de blanco. Y como les dije ya, cuídense de no pintar este bordecito. Si no tienen buen pulso, es preferible que le coloquen por todo el borde cinta adhesiva y así se evitan de estar manchando ni teniendo que limpiar. E igual le vamos a colocar la cantidad de capas de pintura necesarias hasta cubrir todas las marcas del pincel. Y al igual como hicimos con el Master Ball, ustedes pueden crear cualquier otro diseño. Hay un montón de Poké Balls que necesitan también la ayuda de algún patrón como este que hemos hecho aquí para poder dibujar derecho y sobre todo simétrico. Entonces yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo el Park Ball. Una vez que termine igual, lo voy a pintar ambas partes y una vez seco ya podemos trabajar los siguientes pasos. Para lo siguiente usaremos tela de felpa en color negro. De estas necesitaremos tiras de 7 milímetros. Así que como es negro, voy a colocar cinta blanca, cinta adhesiva, para poder luego cortarlo derechito. La cantidad de tiras que usaremos dependerán del tamaño de la esfera. En este caso estoy usando una de 100 milímetros, que equivalen a 4 pulgadas más o menos. Next, van a ser 3 plantillas circulares con las siguientes medidas. 3 y medio, 2 y medio y 1 y medio centímetros cada uno. Luego vamos a usar felpa nuevamente y foam o foamy color blanco delgado. Van a tomar las dos esferas pequeñas y las van a marcar en el foam blanco. Ahora van a tomar la esfera más grande y sujetándola contra el material de la felpa, lo van a cortar. Y haremos lo mismo con el foam. También usaremos de esos lápices de colores pero en tono negro y silicona caliente. Y lo que haremos básicamente es unir las 3 piezas circulares con un poquito de silicona y en orden de tamaño. Y como para terminar con este botoncito, vamos a tomar nuestro lápiz negro y le vamos a crear una pequeña sombra, muy sutil. Y ahora sí vamos a empezar a armar nuestra esfera. Así que para comenzar le vamos a agregar como unas gotitas de silicona caliente bien pequeñitas al costadito de cada marca o punto que hicimos con el marcador negro. Ojo que el punto del medio solamente lo hice para poder guiarme y que todos salgan derechos. Así que los que cuentan son los 4 de afuera. Y ahora pegaremos las tiras. Pero ojo que en ambas mitades no colocamos las tiras en la misma posición. Así que en el caso de la mitad que va hacia arriba, la mitad de arriba, perdón, vamos a colocar la tira bien bien al bordecito. En el caso de la otra mitad de la esfera, de la que vendría a ser la base, vamos a pegar la tira a partir de la pintura. Es decir, no desde el borde. Antes de colocar el botoncito de al frente, vamos a cerrar nuestra esfera muy bien y lo vamos a centrar. Ahora, vamos a calcular el centro antes de colocar el botón. Luego con un poco de silicona lo vamos a sujetar. La silicona va en la parte de la tira negra, pero en la de arriba, no en la de abajo. Le pueden colocar más silicona por atrás para que el botoncito no se le ponga, como que no se esté moviendo tanto ni que se vaya a deformar. Ahora, con alambre de estos bien delgaditos, que son bien bien flexibles, vamos a cortar un pequeño trozo, como de 15 o 20 centímetros más o menos. Y con la ayuda de alguna pinza o herramienta, van a introducir este alambrecito por este orificio que ya viene en la esfera. Y le van a dar entre 3 y 4 vueltas, pero no más de eso. Ya que esté bien ajustadito, le cortamos el excedente. Con este sistema del alambrecito, ustedes lo pueden abrir algo así, más o menos así. Pero ustedes si desean, no le pongan este alambre y lo abren solamente así. Le quitan estos orificios con un cuchillito caliente y lo tapan con la ferva. Lo siguiente va a ser usar alcohol, cualquier alcohol y algodón. Empapamos nuestro algodóncito y con él vamos a limpiar toda la superficie que contenga las marcas del plumón. Como ven, sale muy fácil y también pueden utilizar, si no tienen algodón, papel o servilleta. Y así nos quedaría ya listo nuestro Master Ball. Que como ven, no queda ni se distingue ningún tipo de marcas que hayan quedado a la hora de pintar. También hice aquí el Park Ball, que en la parte de abajo le puse también sus 4 puntitos de silicona. Y como ven, me quedó bien bonito, derechitos. Y también hice el clásico Poke Ball, al cual no le puse ni el alambre, ni los 4 puntitos de silicona. Para que pueda girar libremente así, sin pausas. Además, este es súper fácil de pintar, ya que no lleva ningún tipo de detalles. Y bueno, eso es todo por hoy chicos. Espero y les haya encantado. También este tipo de objetos, ustedes los podrían utilizar como sorpresitas para los cumpleaños. Ya que son bien fáciles de hacer, sobre todo el Poke Ball, que es el clásico. Y además porque es muy económico para hacerlos. Los materiales los podrían encontrar en librerías o también en tiendas de manualidades. Y bueno chicos, espero y compartan este video con todos sus amigos. También me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales. Ya saben que los quiero muchísimo. Y sin más, me despido. Nos vemos en la próxima. Chaito. 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 Gracias.